bien buenos días a cada uno de ustedes quiero que todos nos pongamos en pies para poner esta actividad en mano de todopoderoso en esta mañana padre nuestro que estás en los cielos santificado sea Dios tu nombre en el nombre de Jesús nos presentamos Señor delante de tu presencia Señor reconociendo tu poder reconociendo tu grandeza reconociendo que tú eres el único Dios poderoso digno de honra y de gloria y de poder Señor en esta mañana ponemos esta actividad en tus manos para que sea dirigida por ti Señor bendice a cada uno de los miembros de nuestro candidato Luis Abinader que están presentes en este lugar te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bien señores vamos a proceder con la presentación de nuestra mesa de honor desde izquierda a derecha el señor Diomedes Reyes coordinador adjunto de la provincia de Puerto Plata de la campaña Luis Abinader también tenemos al arquitecto Michel Lulo tenemos a la señora Rita Abinader hermana de nuestro próximo presidente la licenciada Melania Guzmán regidora y presidenta de la sala capitular el señor Juan Carlos Sánchez quien es el presidente del sindicato de choferes Sosua Puerto Plata y también tenemos al ingeniero Jacobo Fernández que quien es miembro del gabinete social y coordinador nacional del movimiento construir con Luis también agradecemos la presencia del equipo político de Miguel Fernández ex vicepresidente del PRD tenemos a Jan Carlos Sánchez coordinador del miembro cambio nacional con Luis y tenemos a Elvin Ventura sub coordinador del movimiento también agradecemos la presencia de los ex candidatos a reidores Luis Agna Núñez Daniel Farrington Rodolfo Noesí y quien les habla ahora vamos a proceder con las palabras de bienvenida a cargo de Rodolfo Andrés Noesí muy buenos días para todos y todos sean bienvenidos una bienvenida especial y cordial para esa comisión que nos acompaña de Santo Domingo sean todos muy bienvenidos y están en esta actividad que lleva como forma dar juramentaciones a personas que pasan hoy a formar parte del cambio que lo va a representar Luis Abinader presidente bien ahora vamos a proceder con unas palabras a cargo de Diomedes Reyes coordinador provincial de la campaña Luis Abinader coordinador adjunto de la provincia Rita bienvenida Michelle su esposo una pareja que por muchos años vivió aquí en Sosúa y han estado muy de cerca al igual que Luis Abinader en la provincia de Puerto Plata y en este municipio de Sosúa Amélida nuestra presidenta del ayuntamiento una mujer de mucho trabajo mucho tesón que da frutos que tiene gente y tiene liderazgo probado Juan Carlos Sánchez un hombre batallador un hombre que tiene un liderazgo probado con 15 años yo creo que dirigiendo este sindicato de manera consecutiva y eso lo logra lo que lo hacen bien y a el ingeniero Jacobo Fernández quien es miembro del gabinete social de Luis Abinader del equipo central de campaña y que dirige el movimiento construir con Luis Abinader y a todos ustedes gracias por venir porque para Sosúa sería un privilegio que la familia Abinader esté en el gobierno que Luis Abinader llegue porque cuántas cosas pudieran pasar quién conoce más de la problemática de Sosúa de cabarete de Puerto Plata y la costa norte que Luis Abinader y la familia Abinader debe ser un compromiso de Sosúa y de todo Puerto Plata que Luis Abinader llegue porque es a quien más le conviene por las cosas que pueden haber y el cambio que pueda pasar en la República Dominicana y especialmente en Sosúa muchísimas gracias Rita y Michelle gracias por venir bien ahora vamos a escuchar las palabras del ingeniero Jacobo Fernández gracias gracias por recibirnos hoy como el equipo del comando de campaña de Luis Abinader queremos agradecer de manera encarecida este apoyo del sindicato a través del secretario general Juan Carlos de Sosúa a Puerto Plata gracias el comando de campaña se siente muy agradecido con este apoyo estará muy agradecido de el trabajo que ustedes puedan hacer en las elecciones del 5 de julio y esperamos que todo el mundo que todo el mundo pueda llevar a toda su gente a votar que no se quede nadie el 5 de julio y lo lleven a votar y que además de eso se queden cerca de los centros de votación para darle apoyo y traer a toda su gente ese día a votar es una cita histórica nosotros queremos que ustedes sepan que esta es una carretera de doble vía tanto de ustedes con nosotros primero el 5 de julio y después de nosotros como comando de Luis Abinader y como la candidatura de Luis Abinader que hoy envía a una persona que no solamente por ser su hermana sino porque siente se siente y padece todas las penurias que están pasando aquí en la costa norte principalmente en sosúa cabarete montellano y puerto plata en general le dejo a ustedes y gracias tanto a la rubia que queremos y tanto a a juan carlos por el apoyo que hoy nos dan sepan ustedes que nosotros estaremos muy agradecidos y lo veremos en las elecciones aquí yo sé que vamos a sacar cerca del 70 por ciento pero para eso hay que llevar la gente a votar a todo el mundo a los jóvenes a los que estamos comprometidos y hasta los viejitos que tienen preferencia para votar ese día con ustedes le dejo a mi hermana rita binader para que juramente el equipo y que dé una palabra en este mundo buenos días a todos para los que no saben yo viví casi 20 años aquí en la zona o sea yo me siento sosueña como diríamos yo me siento de aquí yo creé mi familia aquí mis hijos cuando se nos fuimos a santo domingo ya se fueron grandes o sea nosotros amamos sosúa amamos la gente de sosúa amamos sus playas su belleza naturales y me siento muy honrada en el día de hoy cuando lo saque vengo a juramentarlo a todos ustedes porque es parte de mi corazón es parte de nuestras vidas y hoy quiero hacer un compromiso con ustedes yo sé o sea que Dios quiere Luis va a ser presidente el próximo 5 de julio nosotros trabajaremos para volver a ver a sosúa un sosúa resplandeciente lleno de turistas con con ofertas de empleo con hoteles remodelados incentivaremos el turismo o sea dándole apoyo de todo tipo apoyo para que sosúa vuelva a ser un sosúa como fue cuando yo vivía aquí hace muchos años juran ustedes juran ustedes por Dios por la patria por su honor apoyar y respetar las las directrices del partido revolucionario moderno y trabajar incansablemente por la candidatura de Luis Rodolfo Abinader Corona y por los candidatos a senador y diputados del partido revolucionario moderno juran ustedes fuerte que se escuche si así lo hacen que Dios los creen y si no que se los tome en cuenta bendiciones a todos quiero y bienvenidos a nuestro partido a nuestro proyecto quiero decir algo y vamos a decir que otra vez como hablando de lo que Jacobo le dijo lo importante es ir a las urnas la intención del voto no es suficiente hay que ir a depositar nuestro voto a las urnas y no solamente nosotros nosotros debemos de llevar a todas las personas que no les es posible a A los mayores, acompañarlos para que puedan ir a votar, protegidos por esta pandemia que hay, siempre, o sea, cuidándolos. A los jóvenes que no tienen tal vez transporte, no sé, en cualquier forma, ese día no se puede descansar. Ese día, hasta el último momento, ustedes tienen el compromiso de seguir trabajando hasta el final. Hasta el final, porque así es que vamos a lograr realmente que nuestro país cambie, que nuestra gente tenga un cambio, un cambio positivo. Un cambio que vamos a tener teniendo a Luis de Presidente, si Dios quiere, el próximo 5 de julio. El cambio va, seguro que va, y el PNB se va. Gracias, señores. Ahora, para concluir, vamos a escuchar las palabras de la licenciada Milania Guzmán. Muy buenos días a la mesa de honor, encabezada por esa bella dama que es parte de nosotros, Rita Binader. Para quien pido un fuerte aplauso. La verdad es que cada día más estoy muy contenta de ver toda esta bella persona, todos estos líderes que están diario sumándose por un objetivo, por el cambio, porque lo necesitamos. Jacobo dijo que aquí vamos a ganar con un 70%, aquí vamos a ganar con un 90%, porque aquí está la mayoría de los dirigentes duros de este municipio. Y Rita, ¿te puedes ir tranquila? Que estamos haciendo un trabajo. El PRM ha cambiado un 100% aquí en este municipio. Nosotros estamos trabajando diario juntos a cada uno de estos grandes líderes por el cambio, porque en realidad lo necesitamos. Necesitamos eso que tú dijiste, que Sosua vuelva a florecer. Y yo sé que ustedes lo van a hacer porque ustedes son parte de este municipio. Y yo veo a Sosua desde hace mucho tiempo estático. Aquí nunca ha cambiado nada. Aquí estamos siempre la misma cosa. O sea, nosotros necesitamos que ustedes lleguen ahí y que ustedes se acuerden que Sosua necesita de ustedes. Y que no tenemos doliente y que por eso estamos trabajando día y noche por el bienestar del país y sobre todo por Sosua. Muchísimas gracias por venir. Vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos, quien es el presidente de la ruta Sosua-Puerto Plata. Sí, muy buenos días para todos. Especialmente la mesa de honor. A doña Rita, a Michelle Lulo, a Dios me de Reyes, mi hermano y mi amigo. Melania Dumán, mi hermana. Y el ingeniero Fernández. Hoy en este día, primero queremos darle las gracias a Dios por tenernos de pies. Sobre todo, tenernos de pies sobre estas dos pandemias. El virus, el coronavirus 19 y la plaga morada, señores. Que de todo virus no se sabe cuál es más fuerte. Pero pienso que en el PLD es más fuerte. Pero con la ayuda de Dios y el apoyo de ustedes, a partir del 5 de el próximo mes, el país cambiará. Toda la geografía nacional del país cambiará. Porque es como dice Melania, doña Rita. Nosotros estamos aquí apoyando a Luis. No por un beneficio propio. Porque si fuera por un beneficio propio, yo lo hubiera buscado en el partido del PLD o en cualquier partido. Porque no son pocas las veces que me lo han ofrecido. Yo no busco beneficio propio. Yo quiero primero pensar en el país. Porque tenemos que pensar que se acuerden que nuestros hijos vienen caminando atrás. No por nosotros. Porque ya nosotros somos uno más. Pero acuérdense que sus hijos vienen caminando atrás. Todo el que tenga dignidad y le duela a su país, tiene que recordar que sus hijos vienen caminando atrás. Y todo el mundo, a nivel nacional, mirar y chequear qué está pasando en nuestro país. Qué ha pasado. Cuál ha sido el retroceso del PLD para la masa más deposeída. Y el beneficio que han tenido los altos dirigentes del PLD, como ese comité político, ese comité central. Que ahí lo que se habla es de cuál tiene más millones. Y si ustedes piensan y se analizan, 20 años atrás, 20 años atrás yo les compraba cositas en los semáforos. Boletica y grifitas. Para ellos poder sobrevivir. Y hoy miren cómo se han burlado de nosotros. Se han burlado de este país. Una burla, señores, que yo pienso que atribillándonos era mejor que la burla que nos han hecho a nuestro país. Nosotros, por ejemplo, si estoy hecho a ferir, está siendo suministrado a la miseria, al abandono. Porque cada día más, miren cómo está el precio del barril de petróleo. Y miren cómo mantienen unos precios de los combustibles día tras día en el alza. Porque este gobierno no quiere saber de la gente pobre. Este gobierno no quiere saber de transportistas. Y nosotros hoy no estamos integrando a este movimiento el cambio bar. Porque es lo mismo que dijo Melania. Esperamos que después que nuestro país cambie, por ejemplo, por especialmente Sosúa. Y nosotros pensamos que quién más que ustedes para que les duela Sosúa. Porque si Sosúa avanza, nosotros avanzamos. Si Sosúa progresa, nosotros progresamos. Pero en la forma que está Sosúa, señores, y en la forma que ha estado. Sosúa mueve un paso para adelante y 50 para atrás. Y yo creo que ya está bueno. Nosotros queremos que, con la ayuda de Dios y el voto de cada uno de ustedes, Luis Abinavé se irá en la primera vuelta. Eso es lo que no le queda a la promedio. Muchas gracias. Y que Dios lo bendiga. Bien, para concluir, quiero resaltar la presencia del señor Cirilo Gómez, quien es el vicepresidente del PRM Sosúa. También les voy a resaltar la presencia de mi compañero Alejandro Gómez, quien es el coordinador de la juventud aquí en Sosúa. También la presencia del licenciado Miguel Fernández, ex regidor y ex vicepresidente del PRD. Y también la presencia de Rafael Castillo, excandidato a regidor por el PRM aquí en Sosúa. Exhortarles, señores, que trabajemos día y noche para alcanzar la victoria en primera vuelta del próximo presidente, Luis Abinavé. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Lo quiero mucho, me dicen. ¿Quieres hacer una foto? Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Mira, para mí. ¿Doblado? ¿A parte de la posible? No, no puedo. Porque hay que cuidar este voto. El voto está. El voto está. Pero hay que cuidarlo. Porque esta gente no es un caso. Según la presencia de Juan Solé. ¡Aquí sabemos de eso!